Bienvenidos a Aroma a Negocios, Yared, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del servicio, así que no se mueva, este es el programa Aroma a Negocios. Aroma a Negocios Médico-asistenciales, y por si no se han dado cuenta, estamos medio uniformadas aquí, Yared y yo, porque estamos por tener a una invitada que se dedica a esto precisamente. ¿Quién es nuestra invitada? Nuestra invitada va a aparecer por aquí o por acá, no sé por dónde, eso. Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto poder estar aquí en esta tarde, y pues gracias por la invitación. Estamos muy contentos que hayas aceptado la invitación, sabemos que eres una persona muy ocupada, pero dentro de tus prácticas hiciste el espacio para contarnos acerca de este gran proyecto. Y para nuestra audiencia que todavía no ha identificado a Aileen, que se preguntan, ¿y ella de dónde es Dios? Déjenme les comento rapidísimamente que Aileen tiene 21 años, es de Villahermosa, Tabasco, está cursando actualmente su cuarto año de medicina, ya va al último año. ¡Yay! Bien, bien por ti Aileen. Y yo quiero decirles que Aileen tiene, ha sido bendecida con muchos talentos y dones que ella ha puesto al servicio de Dios. Y como parte del resultado de haber hecho esta alianza, Aileen tiene un gran reconocimiento, un mérito. No cualquiera, y a Aileen no le gusta que lo digamos, pero lo tengo que decir. Tápate los oídos, Aileen. Aileen es el mejor promedio de su generación. No vamos a decir con cuánto para que los demás no se sientan allí decepcionados o desalentados, pero Aileen tiene el mejor promedio y eso nos encanta porque dedicas tiempo a tu desarrollo académico, pero también parte a tu desarrollo social. Y además, este año funge como directora del Ministerio ALMA, que es un ministerio conformado por estudiantes principalmente de las carreras del área de salud. ¿Tienes ideas que pueden innovar el mundo corporativo? En la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres emprender proyectos sustentables e innovadores por medio de la administración y los negocios internacionales, o manejar recursos financieros para facilitar decisiones y procesos administrativos por medio de la contaduría pública, o te gusta solucionar conflictos y defender a otros por medio de la aplicación del derecho. Para los que quieren emprender y luchar por un mundo más justo, Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Montemorelos. Una nueva realidad. Más información en um.edu.mx ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos, queremos que formes parte de nosotros. Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura, promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte. Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación, o desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo. Escuela de Artes y Comunicación, para los que con su creatividad buscan dar soluciones. Universidad de Montemorelos, una nueva realidad. Más información, um.edu.mx Agradecemos su paciencia ante estas dificultades técnicas. Ya ven que con esto del internet, de repente se cae un poquito y pues pasan cosas. Recuerden que este es un programa en vivo, así que todo puede pasar. Y también queremos escucharlos en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos ahí, pueden escribirnos también si a ustedes también se les fue el internet o no. Y sus saludos, queremos mandarles muchos saludos. Ahí en YouTube, si nos están viendo, escríbanos en la cajita de chat o en Facebook también. O también al número de teléfono, si les da un poquito de pena escribirnos ahí en vivo, nos pueden mandar un WhatsApp de forma privada. Por ahí va a estar apareciendo el número para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Al 8. Bueno, pues, Alintia hablamos un chorro aquí entrecordado, pero hablamos un chorro. Así que queremos que hables tú. Cuéntanos. ¿Qué es este ministerio Alma? Sí, ¿qué es Alma? ¿Y por qué piensas tú que es importante? Porque nos explicas un poquito qué es y nos explicas por qué para ti es importante. Ok, bueno. En realidad, Alma, o sea, las letras, significa Asociación de Alumnos Latinoamericanos Médicos Misioneros Adventistas. Y originalmente se fundó como un grupo de estudiantes de la Escuela de Medicina que iban a hacer obra misionera, incluidas las brigadas asistenciales, en lugares cercanos a la universidad, en las iglesias de Montemorelos y poco a poco, pues, también fueron yendo fuera del municipio, ¿no? Entonces, en palabras súper simples y sencillas y sin profundizar tanto, eso es Alma. Pero a mí me gustaría profundizar un poquito más. Para mí, Alma es un ministerio que me ha ayudado a crecer. Yo nunca, antes de entrar a la universidad, no se me hubiera ocurrido ni pasado por la cabeza que yo iba a estar aquí hoy compartiendo esta tarde con ustedes. En realidad, yo creo que es importante que hablemos sobre Alma como tal, sobre los ministerios de la iglesia, porque son un espacio de aprendizaje, son un espacio de oportunidad en donde nosotros, como estudiantes todavía, tenemos la oportunidad de crecer y desarrollar nuevas habilidades o habilidades que ya teníamos y que estaban allí, escondidas en algún lugar de nuestro, pues, de nuestro cerebro y de nuestra memoria. ¿Qué habilidad, perdón? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué habilidad tú crees que dices, esta habilidad como que no la tenía tan afinada y en Alma se pulió o en Alma la aprendí? La desarrollé. Bueno, creo que lo más evidente es hablar frente a un grupo de personas. Cuando yo estaba en secundaria, preparatoria, para mí era muy difícil dirigirme hacia alguien y sobre todo hacia personas mayores que yo. Siempre estuvo ese marco de respeto, pero a mí me daba mucha pena y me seguía dando pena, pero pues ya no es un obstáculo. Estás aquí. Estás aquí a los 5 millones de usuarios. Por cierto, vamos a mandar saludos porque vi por ahí que se conectó Ana Martínez, mandó un abrazo. Y también Jim, Richie, Richley, Just, desde República Dominicana. ¿Ves? Tenemos. Mandamos muchos saludos a ellas, que a Ana, que es una fiel seguidora de nosotros. Saludos, maestro. Muchas, muchas gracias por sus programas, siempre muy interesantes. Muchas gracias. Y por aquí tengo unos saludos que me llegaron directo al WhatsApp. Ok. De Enrique Hernández y a la amiga Hernández, que nos mandan muchos saludos desde casa. Así que les mandamos un beso y un abrazo a los dos. Bueno, así que hablar en público. Y mira, ahorita te estás desenvolviendo muy bien. Hola, Eduardo Mena. Él nos está ahorita desde el río Texas mandando saludos. Está un poquito lejos. Él usualmente está aquí. Así que también te mandamos un beso y un abrazo. Y a Eric Mena, que sé que también está por ahí. ¿Te ibas a imaginar? Mira, tú dijiste que no te imaginabas algún día estar en un programa en vivo hablando con gente mayor. Gracias. No tan mayor. Y lo estás haciendo muy bien. Queremos felicitarte porque aparte estás sufrando obstáculos del en vivo, ¿no? Que pocos han tenido la oportunidad. Bueno, síguenos contando. ¿Qué otras cosas te ha, más bien, qué crees que es importante que debamos saber sobre alma? Bueno, creo que algo... ¿Deberían involucrarse? ¿Deberían qué? ¿Involucrarse? Bueno, este... Involucrarse, perdón, sí. Bueno. Como dije al inicio, Alma en teoría es médicos misioneros, adventistas. Pero en realidad hace muchos años que ya no funciona solamente así. Porque creo que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que no es necesario ser exclusivamente estudiantes de medicina para ir a servir a los demás, ir a trabajar por los demás. Yo creo que es importante que un muchacho o una muchacha pueda formar parte de este ministerio para que sepa de lo que es capaz, para que pueda darse cuenta de que no solamente... O sea, que puede llegar más allá de lo que sus ojos pueden ver. Por ejemplo, nuestro lema institucional es visión para entender, pasión para servir. Yo creo que el estar en un ministerio como Alma, en este caso, no menospreciando a los demás ministerios, en realidad cada uno es enriquecedor para el individuo. Pero hablando específicamente de Alma, cambia la forma en la que uno ve el mundo, cambia la forma en la que uno ve a las personas. Porque podemos asistir a lugares que de otra manera, tal vez si nos hubiéramos quedado en la universidad, o hubiéramos estudiado en otro lado, o no formáramos parte del ministerio, no conoceríamos, no podríamos ver la situación en la que viven otras personas y no podríamos tener esa visión de poder pensar en una manera de ayudarlos, ya sea momentáneamente o a largo plazo. Entonces, creo que eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente los estudiantes de medicina. Justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esas características que debe de tener la persona que quiere involucrarse de forma activa en el ministerio Alma? Por cierto, yo no soy de medicina y estoy allí. Sí, gracias. Es cierto, la maestra Yadev es una de las consejeras que se unió recientemente al grupo y la verdad que ha sido muy enriquecedor tenerla allí con nosotros. Bueno, pues creo que una de las principales es tener disposición, tener la disposición de hacer, de colaborar, de ayudar, porque si no tenemos esa disposición, si no tenemos esa buena actitud de servicio, pues va a ser muy difícil que se puedan llevar a cabo las cosas. Y otra característica que en lo personal a mí me gustaría que tuviera cada una de las personas que está en el ministerio es que tenga una relación activa con Dios. ¿Por qué? Porque esto puede distinguir a la persona de los demás. Es decir, no solamente va a tener una perspectiva humana, por así decirlo, sino que también va a tener ese respaldo bíblico del por qué hace las cosas y entonces va a estar esa, ¿cómo decirlo? La unión entre los principios que esa persona pudiera practicar en el ministerio. Y claro, además de las características o de las habilidades básicas, dependiendo de su área de estudio. Obviamente que sepan, por ejemplo, tomar los signos vitales, que sepan hacer una nota de consulta, que sepan inclusive tener esa habilidad de hablar con las personas, de ser esa cara que les da la bienvenida al lugar y que los hace sentir cómodos mientras están hablando y también la habilidad de escuchar. Eso es algo, son algunas de las características que podría mencionar ahorita. Ok, entonces yo también ya me puedo ir apuntando a algo. Sí, porque déjame, yo quería hacer una aclaración, que tal vez alguien está obviando, pero cuando uno no es del área de la salud, uno recibe capacitación de parte de ellos y entonces te ayuda justamente a que aprendas, si vas a estar en el área de recepción, pues aprendas a tomar los signos vitales, si vas a estar en otra área, que aprendas a desarrollar esas actividades. Pero lo que más me ha enriquecido a mí al estar participando en el Grupo Alma es esa oportunidad de dialogar con las personas, porque muchas veces lo que necesitan más no es esta parte física, sino es esta parte de ser escuchados, de ser atendidos, de saber que le interesas y le importas a alguien y cuando tú le dices a ese alguien tus problemas son iguales a los míos, solo que en diferente escala y ¿sabes qué? Te voy a invitar a ahorrar. Yo vi que la gente le cambia mucho su perspectiva y cuando se van, después de haber recibido la atención médica, pero de haber tenido esa plática contigo, se van llenos de esperanza, que finalmente creo que también es parte del lema del Grupo Alma, ¿no? Sí, de este año. Y sí, sí, la verdad es que si gusta de una vez la vamos anotando para que también tengas un plato del lema. Sí, y que empiece desde abajo. Entonces, por ahí también anoten Enrique Hernández, él sí es del área de la salud, ahí va a escribir de qué. Fíjate que. Tanto comprometiendo. Yo te iba a preguntar eso a Aileen. A lo mejor, habemos muchos que estamos aquí y que podemos involucrarnos directamente, pero quizás ahorita, pues las personas que están en Texas, están en República Dominicana, están en otra latitud, puedan pensar, y yo, ¿cómo le hago? Porque yo no voy a ir a Montemorelos. Yo quiero participar, pero ¿cómo le hago? ¿Qué opciones o qué alternativas habría para ellos, Aileen? Bueno, durante el semestre, o bueno, los semestres que se estuvieron realizando las clases en línea y todo eso, también tuvimos que movernos un poquito a la modalidad virtual para continuar haciendo ciertas capacitaciones con los muchachos. Hay algunas que sí es posible realizar como grupo nosotros hacia ellos, y hay algunas que tal vez no, por el hecho de que son un poquito más prácticas. Entonces, a pesar de ello, esa es una de las maneras en las que nosotros o ellos podrían verse beneficiados o podrían formar parte del grupo, y también al saber que ellos van a estar allí, pues tenerlos presentes para poder dedicar un tiempo para poder atenderlos y que ellos puedan involucrar. Y también otra manera un poquito distinta, tal vez no, que no los beneficiaría directamente a ellos, es a través de las donaciones. Hay personas que muchas veces dicen a mí me gustaría apoyar, pero yo no puedo ir, así que ten, te voy a dar estos medicamentos que conseguí, que todavía no van a caducar, que van a durar cinco años más. Entonces, úsenlo para poder darle a quienes no tienen, darle a quienes los necesitan. Sino medicamentos, también materiales, equipo para hacer exploración física, equipo para hacer, no sé, últimamente hemos batallado con el área de químicos. Hace muchos años esa área estaba muy bien equipada y ahora, después de la pandemia, como que casi no la hemos podido llevar a las brigadas. Pero, pues, por ahí hay alguien. Claro, con la pandemia y con lo propio de eso, ¿no? Sí. Pues aquí hay una excelente oportunidad, Ailín, para que las personas que nos están viendo o que nos van a ver más adelante, porque este programa también se repite en los domingos y queda ahí grabado. Quizás alguien lo vea más adelante y diga, oye, yo quiero participar, quiero involucrarme, pero como dices tú, no tengo el tiempo y entonces puedan mandarte un cheque o puedan compartir los materiales, los reactivos o incluso a lo mejor de repente hay alguien que te puede decir, yo tengo aquí un sistema de transporte que pongo a tu disposición para la próxima brigada. Hay muchas oportunidades para ser patrocinador o sponsor del grupo Alma. ¿Y cómo, por ejemplo, ahorita que estaba yo aquí comprometiendo gente sin preguntar, si alguien ya graduó, si alguien ya no, pues ya no es parte del cuerpo estudiantil, ¿es posible que pueda replicar este ministerio? Por ejemplo, ya estás hablando que nos están viendo en República Dominicana, si alguno de nuestros exalumnos en República Dominicana quisiera replicarlo, ¿tú crees que es factible? ¿crees que también ustedes los pueden ayudar? Sí, yo creo que sí y la verdad es una de las ideas con las que estuvimos trabajando este año porque anualmente hace poco se empezó a tener certificación de ministerios como tal en la iglesia universitaria. Esto implica tener que hacer ciertos requisitos. A nosotros en lo personal no nos gusta usar mucho esta palabra porque la idea de pertenecer a un ministerio lo más bonito es que es voluntario, que todo aquel que quiere estar puede hacerlo y no hay nada que pueda ponerle traba. Entonces, pero sí, ya me desmigo un poquito, pero sí, sí se puede replicar y la idea y la idea es esa, al estar capacitándonos constantemente, al estar igual involucrándonos en la planeación de las actividades, en la organización de las brigadas, pues es posible que las personas puedan así con la práctica ir aprendiendo qué es lo que se hace, qué es lo que se necesita, cuáles son los pasos, qué se hace primero, en nuestro caso como un grupo de la universidad, como un grupo estudiantil y que además de pertenecer a la iglesia universitaria, también recibimos el apoyo de la escuela de medicina, pues necesitamos tener, por ejemplo, una carta de invitación de una iglesia donde nos expliquen más o menos a cuántas personas se pretende apoyar, en qué lugar va a ser, la fecha que ellos estiman, o sea, es todo un proceso que fácilmente yo creo se puede replicar porque, pues bueno, la idea es que sales de la universidad y nunca dejas de ser alma, una vez alma, es otro de los nevas que tenemos, siempre alma, entonces, donde quiera que estén, en una iglesia, se puede también replicar esto y tal vez sí, no llamarse alma, llamarse de otra manera, pero, pues la esencia es la misma. Mira, que quisiéramos que nos, que nos dijeras los pasos a seguir o qué pasos ustedes toman, pero vamos a dejar al público así como que con la duda para que se quede enganchado, vamos a ir a una breve pausa, no sin antes saludar a Nora Morales, dice, un placer saludarles desde San José, California, bendiciones, bendiciones Nora, gracias por estarnos sintonizando y bueno, nos vamos a una breve pausa, pues sí, comercial, chiquitita, Elin, no te vayas, ve pensando cómo hacer para que el grupo alma pues llegue a todos lados y hayan muchas almas en todo el mundo con, pues, exalumnos, con personas de la comunidad, así que ve pensando en esos pasos que deben de seguir y también por qué no dónde localizarte si quieren que tú los capacites también, así que nos vamos a una breve pausa comercial, quédense con nosotros esto es Aroma a negocios. ¿Te sientes comprometido en ayudar a mejorar la salud de los demás? En la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela de Estomatología de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros. Si quieres promover una sana alimentación que eleve la calidad de vida de otros por medio de la nutrición y el estilo de vida, ayudar al cuidado integral del paciente para hacerlo sentir bien por medio de la enfermería, mejorar el movimiento de otros por medio de la terapia física y rehabilitación, mejorar la salud al prevenir o diagnosticar enfermedades por medio de la medicina, solucionar problemas de la salud por medio del análisis químico-clínico-biólogo, aliviar el dolor y contribuir a la salud bucal por medio de la odontología, o cooperar en el desarrollo de la salud bucal por medio de la tecnología dental, Facultad de Ciencias de la Salud y Escuela de Estomatología. Para los que quieren dedicar su vida al cuidado de los demás, Universidad de Montemorelos una nueva realidad. Más información en um.edu.mx Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el programa Aroma a Negocios. Hoy estamos platicando sobre cómo llevar mensajes de esperanza en nuestra comunidad, en cualquier lugar donde te puedas encontrar y está con nosotros Ailín Pérez, quien es la directora actual del Ministerio Alma en la universidad y antes de irnos al corte hicimos una pregunta. Elisa, ¿qué le preguntamos? Le preguntamos que cómo, o sea, ¿qué pasos debemos de tomar para poder nosotros llevar este modelo Alma obviamente si queremos, ¿no? Claro, a diferentes partes del mundo, ¿no? No sé si la primera recomendación que quisieras dar es que pues primero se involucren, ¿no? Primero que sean parte de alma, que lo vivan, para que se empaten, para que sientan esa emoción de servicio y cuéntanos, ¿qué otros pasos? Sí, la verdad es que sí, porque es más fácil, o bueno, uno de los métodos de aprendizaje es que ves las cosas y luego las haces y luego las enseñas. Entonces, sí, sería muy bueno también para poder replicar como tal o hacer algo muy parecido a lo que hacemos en Alma, pues haber sido parte de, porque pues ya la persona tendría la experiencia. Pero además de eso... Palomita, un momento, Palomita, personal que está fuera de la universidad también puede participar, todos aquellos que estén en algún país que se comuniquen contigo, ¿a dónde, Aline? Bueno, como grupo Alma tenemos un correo que es alma arroba um punto edu punto mx doble a y doble m y doble m sí, sí, y también pues está, tenemos una cuenta de Facebook, una página y una cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram es arroba grupo guión bajo alma igual doble a y doble m ok, en Instagram, yo creo que está más fácil ahora mediante Instagram este conectarse, ¿no? Ahí nada más pones arroba a a y listo, ahí los encuentras. Yo creo que por aquí ahorita va a poner nuestro ingeniero de producción, pero ok, listo, ya palomeamos ese asunto, ya vamos, ahí está. Perfecto, así se escribe. Arroba alma en Instagram y arroba grupo guión bajo alma el correo también. Ok, y luego ¿qué más hacemos Ailín? Ok, así, bueno, pues algo muy importante es tener una directiva, pues, o sea, se necesita un grupo de personas que sea como, o que estén liderando a todo el grupo más grande de personas, como en todo, ¿verdad? En las escuelas, incluso en la iglesia, en cualquier equipo de trabajo, pues debe haber alguna junta directiva. ¿Y quiénes deben de ser estas personas? Ajá. Bueno, nuestra directiva se compone de un director, dos subdirectores, un secretario, bueno, dos secretarias, por la cantidad de personas que somos, y un tesorero. Nada más para que nos damos una idea, dinos cuántas personas están en este momento. ¿Cuántas personas están en este momento? En este año tuvimos alrededor de 120 personas inscritas, y que se estuvieron involucrando activamente más o menos unas 60, 70. Ok. Ok, entonces para que vayamos tomando nota, ¿verdad? Si queremos, si tenemos un grupo más reducido, pues no necesitamos dar los secretarios. Ajá, tanta gente, pero necesitamos un líder, un asistente, digamos, y un tesorero. Y alguien que nos ayude a manejar las finanzas. Sí, porque se maneja bastante. Listo, ya tenemos aquí palomeado, ya nos inscribimos contigo ahí, mandamos correo a Grupo Alma allí, o nos contactamos vía Instagram en alma, arroba alma, ¿cierto? Y entonces ya formamos nuestra directiva, ¿cuál sería el tercer paso? Ok, bueno, en nuestro caso usualmente recibimos invitaciones, pero como tal yo creo que si se busca replicar al menos en una iglesia, pues ir identificando esas comunidades que se busca alcanzar y entonces como grupo empezar a planear, porque la planeación es algo muy importante para poder llevar a cabo cualquier actividad. de hecho en la administración decimos que el éxito depende del 80% de la planeación y el 20% de la operación, muy bien. Así es, entonces pues en la planeación hay varias cosas que deben incluirse, lo más sencillo, lo primero, ¿cuántas personas se busca beneficiar? ¿A cuántas personas se va a atender? ¿Por qué? Pues para saber cuánto recurso material se necesita llevar o se necesita conseguir. Lo segundo, pues en dónde, en qué lugar, para saber si se va a necesitar algún tipo de transporte o si todos van a poder llegar caminando o si todos van a poder llegar en vehículos particulares o algo parecido. También si es fuera de su lugar, de su zona, pues cómo es el otro lugar, cómo viven las otras personas, en dónde, cuántos días va a durar, por ejemplo, la brigada, si va a durar más de un día, entonces, en dónde van a quedarse, qué van a comer, todo eso debe de estar en la planeación y muchas veces en la logística que incluye el evento, toda la logística para llegar, para salir y para dar la brigada, muy bien. Estamos de acuerdo que para para estas funciones no necesariamente tienen que ser médicos, porque pueden entrar a medicadores, médicos, también están los de comunicación que hacen la promoción, hay ingenieros, ¿verdad que hay ingenieros? Sí, hay al menos tres ingenieros este semestre, como estudiantes y como consejeros también hay varios. Perfecto, así que para que hay cabida para todos, todo lo que implica ayuda humanitaria siempre se requiere de un grupo interdisciplinario. Así es, y de hecho me gustaría añadir que nos gustaría que en nuestra directiva también hubiera personas de otras carreras por lo mismo, porque no siempre este, pues los de medicina le saben mucho a hacer las cosas, entonces sí nos gustaría que muy capacitados a atender la salud, pero hay cuestiones de logística que a lo mejor les son más fáciles a los administradores o a los ingenieros. que nos diga, ¿cuántas necesidades tienes? a ver tú necesitas mientras piensas mientras piensas vamos a saludar claro, mientras piensas vamos a saludar aquí a Francisco Bello que nos está viendo desde Puerto Rico. Saludos Francisco al doctor Francisco Bello que nos está saludando desde Puerto Rico. Muchas gracias por ser invitada. Este programa ha estado muy internacional, ¿eh? Yo creo que eres tú. Y Fanny, hola Fanny. Fanny, hola Fanny. Fanny siempre muy puntual, ¿es cierto? Fanny ya te extrañábamos. Sí, Fanny, te mandamos un beso y un abrazo porque, bueno, aquí hay gente que está aquí miércoles, tres miércoles con nosotros, así, si ves que saludamos así como que bien como si nos... De beso y abrazo. De beso y abrazo es porque día bueno, miércoles, tres miércoles están con nosotros. Gracias Francisco por estar aquí, gracias por tus saludos, es un gusto que formes parte de Aroma Negocios. Así que, bueno, ¿qué necesidades? Ahorita dinos, ¿qué necesidades? Porque capaz que nos están viendo también personas de la comunidad que digan, yo también quiero aportar y que quieran formar parte del grupo Alma y aparte, pues, nuestros alumnos que nos están viendo que también quieran sumarse. Así que, ¿qué necesidades puntuales tienen? Ok, bueno, hasta ahorita en lo que pude pensar fue alguien de, para comunicación y medios, porque si es cierto, o sea, tenemos a un equipo. Anótala, anótala, ya está. Gracias. Tenemos un equipo, pero ese equipo puede crecer, porque, bueno, yo tuve compañeras de cuarto en el dormitorio que estudian comunicación, ya se van a graduar, saludos, Jordyn y Liz. y siempre están bien ocupadas, siempre tienen muchas cosas que hacer, entonces, no es posible, o sea, no es justo, ¿verdad? Que se les cargue tanto la mano, entonces, nos gustaría que ese equipo pudiera crecer. Por ejemplo, hay chicos que están iniciando, que son súper talentosos, en primer año, en un año, la maestra te los va a recomendar, ya nos va a impulsar, la próxima semana, ¿todavía tienes clase con ellos? Ah, ya está de mano, ya. Pues es que ya estamos a nada de terminar, pero. Ella los va a impulsar. Pero el próximo mes, el próximo mes, podemos checar en inscripciones, sí, mira, para inscripciones se puede preparar ahí como que algún tríptico, algo que se le dé a los alumnos, que lean. Praticamos con Elin. Claro. ¿Qué otra? Pero para irlo poniendo en todas las facultades, porque pues también hay más necesidad, ¿por qué no? ¿Por qué no de música que en lo que están atendiendo haya música? ¿Hay música? ¿Por qué no? originalmente es música, por decir algo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué va a ser? No, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer porque la música relaja, la música hace que, que es el nervio, por ejemplo, de los niños, ¿no? que cuando van a una consulta con el médico, el nervio que tienen con una música ahí, para las inyecciones, no salir corriendo. Entonces, sí, o sea, cualquiera, yo siento que cualquiera puede ayudar, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, también hace, cuando yo recién entré a la universidad, escuché, no me ha pasado verlo, tristemente, que para una brigada grande que se tuvo, creo que en 2018, 2019, en Nayarit, uno de los egresados, bueno, ya ahorita egresados, hizo un sistema para poder estar, o sea, para que todo estuviera, todas las notas que hacemos a mano, todas las hojas, todo pudiera estar en la computadora, entonces, los muchachos llevaron sus computadoras y no estoy segura si necesitaba o no internet, porque, pues, era como un programa y todo estaba como entrelazado, entonces, era más fácil, al menos para los médicos, saber qué medicamentos se tenían, cuáles ya no habían, este, cuáles se fueron acabando y así, entonces, pues, necesitamos también a estos muchachos de ingeniería. que nos puedan seguir apoyando para poder retomar eso, porque tristemente, igual, por cuestiones de la pandemia y de... No, ahorita están volviendo a reestructurarse, ¿no? Imagino. Como todos. Fíjate que hace, ya llevo aquí varios años, no voy a decir cuántos, para que no me calculen nada. Penas, acabas de llegar. Este, justamente Alma fue a una comunidad aquí, que es en la comunidad del Bajío, donde, donde existo la iglesia, que, junto con Alma, fue un grupo de guiñón, teatro guiñón, ya tiene varios años. Pero de drama mudo, yo creo. No, no de drama mudo, pero también de teatro guiñón. Y entonces, se me ocurre que también personas de educación pueden aportar no sé, para ir a los niños y enseñarles sobre salud, el cuidado, no sé, una aprendizaje integral. De hecho, además de las brigadas grandes, también se ha trabajado con ferias de salud, que en lo personal, voy a hablar por mí, no por el grupo, pero en lo personal, yo creo que es uno de los medios más sencillos de poder llegar a la comunidad y predicarles del evangelio mediante la salud. Y esto, generalmente, por el hecho de que casi no hay estudiantes de otras carreras, lo tienen los estudiantes de primer año de medicina, de odonto, de químico. Y entonces, hacen una serie de módulos de los ocho hábitos saludables de todo el adelante y, pues, hacen muchos dos años que se hizo como una feria así súper grande y los niños iban pasando por cada módulo, iban aprendiendo qué significaba cada uno y la intención de trabajar con los niños es que, pues, ellos son como esponjitas que absorben toda la información. Y lo replican en sus casas. Ajá, y lo comparten con sus papás y, bueno, no es lo mismo porque igual soy maestra de infantes y, pues, yo estoy en medicina pero también hay compañeras que estudian educación y están allí en el departamento y no es lo mismo cuando una maestra o alguien que esté estudiando educación está contando la historia o está hablándole a los niños que cuando yo le hablo a los niños se ve, bueno, yo siempre y la manera en la que se dirigen a ellos la manera en la que hacen más fácil el aprendizaje y tienen ideas súper creativas de cómo poder alcanzarlos. Entonces, sí, también de educación no hay muchas personas y no ya sabemos que técnicamente de cualquier carrera pueden aportar hacia una brigada médico asistencial. Sí, y de hecho, ajá, ajá, bueno, solo quería añadir como un comercial que para los siguientes años también nos gustaría que en tesorería hubiera alguien que supiera de negocios porque ya está dicho y ahí pero vamos a comprometer a más chicos. De hecho, hoy nos están viendo por ahí algunos estudiantes que no los he visto este, en el chat, ahora no nos han mandado saludos pero hoy están por ahí también viéndonos. Sí, porque a veces nos hacemos bolas con las cuentas y es como de, ah, no estás cuadrando porque no cuadra, debe de cuadrar. Sí, por aquí nos está escribiendo Francisco de que dice que en efecto los niños son como esponjitas y eso es muy interesante, sí, hay que aprovechar, yo creo que una forma de llegar a las comunidades es a través de la atención adecuada, obviamente, hacia los niños porque si una mamá ve que te estás preocupando por el bienestar de su hijo, obviamente, pues va a bajar esa barrera que quizás tenía de quiénes son, por qué vinieron, ¿no? Entonces, están atendiendo a los niños, están enseñando de salud y bueno, ya ahí bajan las barreras. Fíjate que el tiempo, Aileen, se nos está yendo volando, volando y aquí entra una plática tan amena que no nos hemos dado cuenta que ya estamos en el final. Ya en el final del programa. ¿Tú tienes alguna otra pregunta? Siempre nos haces preguntas así. que no venían aquí. Oiga, Aileen, antes de irnos porque ya estamos aquí muy comprometidos con el tiempo, dime cuál ha sido tu mejor experiencia en tus años porque yo sé que no, este no es tu primer año en ALMA, pero en todo el tiempo que tienes en ALMA, cuál ha sido tu mejor experiencia, la que te ha llenado y la que nos quieres compartir. Bueno, yo creo que fue la primera que tuve, que fue cuando estaba en segundo semestre y en realidad a mí no me tocó asistir a una brigada, hagan de cuenta que fue el fin de semana de supervisión y entonces se hicieron dos actividades al mismo tiempo, una brigada creo que en Galeana y un módulo de detección de enfermedades en la central de camión. A mí me tocó ir a la central de camiones de Monterrey y lo que hice fue tomarles signos vitales a las personas que estaban allí, de que tomarles la presión, tomarles también la glucosa y dependiendo de cómo salían, entonces sacamos nuestras hojitas y hablábamos con ellos, los escuchábamos, cómo está, qué es lo que hace, a qué hora se duerme, cosas muy sencillas, pero a mí esa experiencia de compartir estilo de vida saludable, hablarles de cómo poder mejorar su vida con cosas tan sencillas, con un cambio de hábitos que pues puede ser difícil o puede costar, pero que va a valer la pena hacerlo, para mí eso fue muy significativo y fue algo que... ¿Te dice que quieres ser doctora? Así es, y de hecho ahorita estoy haciendo mi rotación de medicina familiar y pues es lo que estoy haciendo casi todos los días, entonces... Yo creo que también te topaste con la realidad de la necesidad de la atención médica, ¿no? De tanta gente que ya sea porque estás ocupada por el trabajo que no le prestamos o no le prestan la atención adecuada a la salud, entonces crear esa conciencia pues también no nada más tú, yo sé que muy de seguro marcaste la vida de varias personas ahí y pues ya estamos... ¡Ay! ¿Por qué se nos fue tan rápido el tiempo? Es que la tecnología nos jugó. Sí, sí, pero aparte, aparte, aparte yo sentí que la plática se ha ido muy rápido, ¿no? Y muy fluido. Pues tenemos por aquí un versículo que cada programa nos gusta compartir con nuestra audiencia. Hoy lo escogió el link, había mencionado. Sí, nuestra invitada escogió el versículo, por ahí va a estar apareciendo, muy bien. Así que como tú lo escogiste, lo puedes leer y le explicas a la audiencia por qué lo escogiste. Sí, bueno, ese es un versículo que los que hemos estado en los clubes es una de las gemas que nos piden aprendernos y es Mateo 5, 16. Me gustó esta versión porque dice de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. O sea, si bien es cierto que nosotros como adventistas estamos muy seguros de que nuestra salvación es por fe y no por obras, nuestras obras, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de hablarle a las personas, las cosas que hagamos hacia ellos y con ellos, dan un testimonio de lo que nosotros creemos y eso puede ser una manera de alcanzarlas, de presentarles a Dios y de que ellos puedan también conocer y no solamente quedarse con el conocimiento, sino tener o que nazca en ellos ese deseo de ir también y servir y replicar lo que nosotros estamos haciendo, de formar parte y de poder pues también trabajar para Dios de esta manera. Muy bien, fíjate que por aquí hay un saludo, mira nada más, ¿será que conoces a la persona que manda saludos? A ver, tú mándale el saludo, dale, ya que estás cerrando aquí el vuelo de hablar, de hablar así, vamos, como toda una conductora, mándale saludos. Bueno, saludos doctora, a ver, me da mucho gusto saber de usted y que, pues, espero que esté muy bien y que Dios la pueda seguir cuidando. y pues ella dice que está disfrutando el programa, que nos manda saludos a las tres, que las brigadas son de bendición para quienes la reciben, para quien participa y para las iglesias con las que se trabaja, pero yo estoy muy segura que es de mayor bendición para quien participa, porque quien participa. Se llena de algo que no tenía. Sí, 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 y pues la Biblia dice, no, es mejor dar que recibir. ¿Con qué nos quedamos? nos quedamos, vamos a, Elisa, ¿tú con qué nos quedamos? Yo por eso te la lancé. Bueno, yo voy a decir con qué me quedo de este programa, luego Elisa y luego tú Aileen. Yo me quedo con este programa que tenemos una gran responsabilidad como cristianos y lo que tenemos que hacer es actuar, así que yo me sumo a Alma y voy a estar allí hasta que ya no me necesito. Bueno, yo me quedo que la mejor forma de llegar al corazón de otras personas es mediante el método de Cristo y que ministerios como este pueden facilitar esa vía, ¿cómo? Identificando las necesidades, ayudando a suplir esas necesidades y pues entre que suplen la necesidad pues también comparten mensajes de esperanza, así que yo me quedo con eso. Así que Aileen, ¿con qué te quedas en este programa? Bueno, yo me quedo con que cualquiera puede formar parte de un ministerio así y lo único que tiene que hacer es involucrarse, estar interesado por aprender y también por hacer. Con eso me quedo yo. Muchísimas gracias, Aileen. Estuvimos muy contentas de tenerte aquí, estuvimos muy a gusto, el tiempo se fue volando, pero estamos muy satisfechas de que hayas podido comunicar este mensaje para llevar esperanza a otros. Y a mí me gustaría, perdón, antes de que nos corten la transmisión, que invitarte para otro programa que pudieras tú abordarlo ahora un poquito más enfocado hacia la salud. Aquí estuvimos explicando sobre técnicamente una actividad sin fin de lucro, pero que también en las organizaciones pueden replicar para pues darse a conocer y por qué no para ayudar a las demás personas. Pero también nos gustaría que en algún momento después podamos hablar de algún tema de salud, ¿te parece? Sí. Y vamos a invitar a gente para que no te sientas sola. Para ya tenerte aquí con nosotros, ya que estemos aquí más, más, con más micrófonos y que podamos estar en vivo para pues recuperar esos minutos. Esos minutos cualquiera que perdimos hoy. Que el internet nos hizo perder. Así que muchas, muchas gracias Aileen por haber estado con nosotros. Muchas gracias querida audiencia. Hoy ha sido un programa singular. Estamos transmitiendo nuestro primer programa desde el laboratorio de radio en UMTV y vamos a seguirlo haciendo desde aquí. Así que los esperamos la siguiente semana con otro tema muy interesante. Claro que sí. Así que no, no dejen de sintonizarnos. También nos pueden volver a ver en el domingo se vuelve a retransmitir ahí y pues próximamente ahí pónganos si quieren que el link nos hable un poquito de salud y cómo cuidarla para que estemos en nuestras áreas de trabajo saludables. Así es. Esto fue Aroma a Negocios. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.